La bella actriz del cine de oro que fue contratada para hacer la primera película a color en México. La famosa actriz mexicana huyó con su familia de la guerra para convertirse en una de las figuras infantiles del cine mexicano más queridas. Se dice que diversos usuarios en redes sociales se mantienen más pendientes acerca de la vida de ciertas figuras del mundo del espectáculo. Sobre todo, aquellas que formaron parte de la llamada época de oro del cine mexicano. Y hasta la fecha han sido recordadas por sus participaciones dentro del gremio. Tal como sucedió con la actriz española con nacionalidad mexicana, Alicia Rodríguez Fernández. Quien logró destacar con sus actuaciones en diversas producciones cinematográficas y televisivas a lo largo de su carrera. La famosa emigró desde pequeña a México. Esto como consecuencia por la guerra civil española. Donde inició su carrera como actriz cuando tenía tan solo 5 años de edad. Ya que tuvo influencia por parte de su hermana Azucena, quien se dedicaba a la actuación. De 80 niños, ella logró ganar el concurso infantil para interpretar a la perrita Pipa. En la obra de teatro Pinocho y el Pips en el País de las Maravillas. Proyecto que daría pie a la siguiente producción, pues se trató de la primera película a color que se hizo en México. Con el mismo papel de Pipa, pero con el título Las aventuras de Cucuruchito y Pinocho. Desde entonces, su carrera siguió avanzando y posteriormente destacó en la cinta tales como El secreto de la solterona. En el año de 1944, con la que logró ganar un premio Ariel por la mejor actuación infantil. Y ya por último amigos, entre sus últimas participaciones dentro del gremio, están Una familia con suerte en el 2011. Triunfo del amor en el 2010. Al diablo con los guapos en el 2007. Abrázame muy fuerte, 2001. Pobre señorita Limantur, 1987. Y de pura sangre, 1985. Y bien amigos, con esta historia llegamos al final de nuestra emisión. Esperando haya sido completamente de tu agrado y lo hayas disfrutado, tanto como yo. Además, te hago la invitación a que te suscribas al canal. Le des like y actives el botón de la campanita para que no te pierdas de tan interesantes historias. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, hasta la próxima y chao. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!